El tema educativo es un tema muy importante al que debemos volcar la mirada y eso es un tema que compete a todos quienes forman parte de la comunidad educativa, es decir, directores, profesores, estudiantes y padres de familia, como también a las autoridades. Que esta gestión 2019 sea una gestión llena de éxitos. Felicidades a seguir trabajando por la construcción de esa Bolivia linda, por la gestión educativa. Muchas gracias. Yo quiero agradecer a nuestro alcalde que a pesar de las circunstancias, que a pesar de las deudas históricas, está haciendo lo que corresponde como autoridad. También quiero decirles que puede ser que tengamos dificultades, pero si nosotros tenemos la conciencia de que como autoridades debemos cambiar la educación, pues va a ser una tarea conjunta de nuestro alcalde que aquello sea posible y quienes van a ser los agradecidos van a ser nuestros estudiantes. Y pues esperamos que esta gestión en verdad sea laboriosa. A nombre del Ministro de Educación doy por inaugurada la gestión 2019, no sin antes desearle que Dios nos ilumine, que Dios nos bendiga y que siempre, siempre nos permita estar unidos.